Hemos tenido una respuesta agradable de la gente, han venido jugadores de Orizala, conocidos ya en la zona, tenemos otras personas que son más, como decimos, mejengueros, que han venido a disfrutar, a recrearse. Es una prueba para nosotros como asociación de voleibol de playa, ya que esperamos al futuro hacer alguna actividad más formal, con jugadores más profesionales, con las reglas de vida. Aquí hemos sido abiertos, el juego es 3x3, más adelante tendremos, si Dios quiere, una organización ya de un evento en parejas, y pues invitar también a gente de todo el país para que venga a disfrutar de estas canchas. Bueno, nosotros tenemos varios objetivos dentro de lo que es la asociación de playa. La primera es la recreación, que las personas tengan la oportunidad de conocer y practicar este deporte. Estamos dirigidos, bueno, hacia los jóvenes, pero hacia las familias en general, que las familias tengan un espacio para poder conocer y compartir y practicar este deporte.